La mujer, la menopausia en nuestro medio. Vamos a platicar de esto el día de hoy aquí con la doctora Belén de la Torre, obviamente la vocera de la FEN. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cuántas mujeres en México y Latinoamérica sufrimos de la menopausia? Oriéntame por favor con eso. Es un dato muy importante, interesante. ¿Sabes qué? En México somos 126 millones de habitantes más o menos. De esas, el 65 millones somos mujeres. Del 46% del total de la población, estamos hablando de más o menos unos 50 y piquito de millones, están en el climaterio y menopausia. Y en Latinoamérica, que la mitad de la población, Latinoamérica y el Caribe son mujeres, 33 millones en este momento están ya en menopausia franca. O sea, somos muchísimas las mujeres con todo esto de la menopausia. Y creo que estamos muy mal informadas, ¿no? Así es. ¿Cómo nos afecta a nosotras las mujeres, número uno, y cómo nos podemos ayudar y ayudar a las demás? Lo más importante es que estemos conscientes que es el proceso natural que va a pasarnos. Nos afecta porque a veces lo vivimos de manera traumática, o sea, ya está menopáusica, ya no tiene más nada que hacer. Es que nos tachan, oye, de gruñonas, de no sé, como que nos etiquetan, ¿no crees? Sí, tenemos una etiqueta fuerte. Si nos ven, por ejemplo, si eres jefa en algún lado y tienes a tu cargo personas más jóvenes, siempre ser clásico. Si llegas en apariencia malas o das una orden simplemente, está menopáusica, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar ese concepto. Todas las mujeres tenemos que, que tiene que haber esta parte de la sororidad, que estemos comprometidas las unas con las otras y que sepamos que es un momento que todas vamos a pasar en menor o mayor intensidad. Entonces, buscar grupos de ayuda, buscar apoyo, puedes visitar a tu médico de cabecera, si es importante que te derive con un profesional de especialista, lo hará, pero recibir tratamiento. Hay tratamientos que nos ayudan a pasar por esta etapa mucho mejor y no nos hacen sentir tan mal. Pero creo yo que el mercado está inundado de muchísimos tratamientos y es muy complicado saber elegir uno. Así es, porque además sabes que hay tratamientos que están individuales, ¿sí? Que hay, no sé si, por ejemplo, las isoflavonas, ¿conoces de las isoflavonas? Son sustancias que están derivadas de la soya, de la linaza y de la alfalfa y que tienen efectos estrogénicos. Van a comportarse como estrógenos sin serlo y nos van a ayudar mucho a controlar el efecto de la menopausia. Si están en un compuesto, imagínate, hay compuestos que tienen en una cápsula vitaminas, todas las que necesitamos, isoflavonas, simicifuga racemosa, que es súper importante para los trastornos de la ansiedad, de la depresión. En todo, todo en una capsulita es muy importante que contenga esto. Esto nos va a ayudar mucho a pasar por esta etapa. Y, ¿qué me recomendarías tú para que yo pueda elegir el adecuado con tantos que hay? O sea, ¿en qué me tengo que fijar específicamente? Porque tú que eres doctora, bueno, pues para ti como que es muy obvio, pero para todas las personas que nos están viendo, dime qué sí o sí tiene que tener y en qué me tengo que fijar. Las letras chiquitas o no sé. ¿Qué tengo que saber, más bien, qué tengo que tomar en cuenta para elegir ese tratamiento? Sí. ¿Isoflavonas? ¿Básico? Porque te digo, van a actuar como, van a imitar al edificio de los estrógenos y simicifuga racemosa. Esos dos. ¿Con que tenga eso? Ya la hice. Es importante. ¿Sí? Porque el periodo de la menopausia efectivamente es un periodo que las mujeres vivimos y el autoconcepto que nosotros tenemos se va deteriorando y creo que es sumamente importante elevar nuestra autoestima, pero para poder elevar la autoestima es como un círculo vicioso, ¿no? Tenemos nosotros también que cuidar muchísimas otras partes. Pero bueno, te agradezco infinitamente como siempre que hayas estado aquí, Belén, con nosotros para orientarnos. Y tú que me estás viendo en casa, no estás sola, créeme que somos muchas las personas que lo estamos sufriendo y no tienes por qué pasártela mal. Esto, la FEM, es una de las mejores opciones que nosotros podemos tener. No estás sola, la FEM está contigo. Pero no te vayas porque estamos aquí en tu programa Transformarte. Transformarte.